A la hora de negociar con constructores aquí, con los últimos asesores comerciales, nos encargamos de asesorar al cliente desde el inicio hasta el final de la compra. Tratamos de que, según el presupuesto que tiene el cliente, pues de poder ajustar, digamos, a la forma de pago que tenemos, no para nuestra poca gente, pues a esa forma de pago, pero si le damos diferentes opciones, le damos la opción a la gente de que pueda proponer una forma de pago y, por ende, eso le genera al cliente una confianza porque nosotros siempre estamos ahí a tu lente, eso es el cliente.